Darío Rodríguez Dijo Todos hablan de que pasaremos a la quinta dimensión Pero nadie explica detalladamente Cómo será Si yo tengo una vibración elevada Un alto nivel de conciencia Yo voy a desaparecer y mi familia se quedará En tercera dimensión ¿Cómo será? ¿Yo desaparezco y ellos se olvidan de mí? ¿O ellos al quedarse en 3D morirán Por los cambios pronosticados Por el planeta? ¿Cómo es eso, Edgardo? A ver Nosotros convivimos inconscientemente Con más de 10 dimensiones Lo que era la quinta dimensión Va a ser en la nueva era No es ahora No tiene que tener miedo, tiene que estar tranquilo Porque las familias Hay familias que no tienen afinidad Hay familias que Mi papá, mi mamá o algo Uno se da cuenta de si escucha Sí, son mi familia, pero no sé Que no tengan miedo, que las cosas no son Así agresivas No son de separar Mayormente se utiliza que hay Las familias que uno creó Como bien dice Darío La que él creó, su familia Sus hijos Mayormente tienen toda una cobertura De afinidad Y hasta pueden ser llevados juntos No, no Ese tema de la separación No va a dar Por eso se quede tranquilo Que sea positivo Que piense Que está todo equilibrado Que la cosa No es la injusticia Que tenemos Si vivimos en este plano tierra Que es muy injusto Eso no Eso ellos Arman muchas veces Si puede ser que uno se vaya antes Me tocó Me bajan la tecla Me refiero a que me muera Mi familia queda A mí me llevan a un lugar Si es que yo tengo relación Con esa quinta dimensión Me llevan a un lugar La espera De que mi familia Vayan bajando la tecla Cuando le toque Y nos juntamos Nos juntan del otro lado O sea con hijo O con la señora O puede haber un padre No más Depende La ley de frecuencia Que esté tranquilo La quinta dimensión A ver La entrada A la quinta dimensión La entrada para todas las dimensiones Es la cuarta dimensión Se la conoce como la profunda Si yo hago esto No hay altura No hay costado O sea Eso da Habilita que hay Umbrales Para quinta Sexta 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 Y así Infinita dimensión El humano no lo sabe Pero convive con infinitas dimensiones Cuanto más está internamente Amplificado su trabajo Mucho más Y algunos son Pocos inconscientes Porque no es fácil Convivir en esto Con aquello Uno se volvía loco Pero bueno Darío A ver En una quinta Como los cuadros Que a mí me dan para pintar Moran Sus colores Son de cuarta dimensión En quinta dimensión Los cuerpos son mucho más sutiles Mucho más luminosos No existe esto de las enfermedades No existe esto de las matanzas No existe esto del egoísmo Todos van hacia un mismo punto En pos Del mejoramiento general De mí Y de lo demás Las familias son cuidadas No es que Uy mi hijo está solo Bueno Todo es cuidado Bueno Se usa Ponele Hay mucho De que Vamos a hacer una A ver Una interpretación media Fantasiosa Que no es tan fantasia Ponele que Ahora estamos En un plano No hay Tu auto no existe Mi auto no existe Vamos Agarramos una nave Viajamos a tal lugar Dejamos Como pasa ahora Con las bicicletas En Europa Lo estaba pasando acá Con la bicicleta Que vos la dejás Y la agarra a otro Bueno Ahí lo mismo Vos la nave La dejaste Te fuiste La vien Y la agarra a otro O sea No íbamos a tener cosas En ese sentido Personales Porque cada uno Puede viajar En una nave A tal y tal lugar Teniéndola Bueno Va a ser respetuoso Porque vivir en ese tiempo Tiene que ser respetuoso Si no no puede vivir Así que no sé Si estará claro Para Darío Que tenga tranquilidad Que trabaje en sí mismo Que viva por su Por él Por su familia Que no se preocupe Que la injusticia En el tema De la parte de la luz No existe Es componer No descomponer Eso es lo único Tengo para decirte Pero ahora Para hacer también Dar cabida A otras preguntas Perfecto